Hoy 22 de noviembre es el día central de homenaje a Santa Cecilia, patrona de los músicos. Las celebraciones se han llevado normalmente como lo habíamos programado, todo ha salido como se esperaba, ha habido acogida de parte de toda la población y sobre todo la participación de todos los hermanos músicos. ¿Cuál es el objetivo de los músicos, sobre todo en este día, para los próximos años? Bueno, estamos en un proceso con la asociación de reorganización y estamos buscando la integración de todos los músicos y buscar que la asociación vele por el bienestar del músico, ya que muchas veces el músico en estado de salud o sea otro ámbito, a veces está desamparado y eso es lo que buscamos la asociación, de que sea una entidad que vele por el bienestar del músico. ¿Quizás en estos momentos hay cierta división todavía? No, justamente eso es el primer objetivo que hemos tratado de sanear, si ha habido diferencias anteriormente, eso es lo que hemos solucionado y hoy día en día estamos con las partes de repente que estuvieron en un momento distanciadas y una vez más nuevamente unidas. Hoy es el día central. Hoy es el día central, ahorita hemos terminado con la misa, de aquí viene la procesión y terminaremos con la fiesta con fraternidad. ¿Cuál es el recorrido que se va a hacer el día de hoy? Bueno, bajará, saldrá de acá, toda la calle Benjamín Vizquerra, pasará por la Plaza de Armas, luego todo lo que es el Boulevard hasta la esquina de Pringles, subirá por San Martín, Bolívar, Plaza de Armas y bueno, estará llegando de nuevo acá a la Capilla de la Dolorosa. ¿Y tu saludo a los músicos en su día? Saludar a todos mis hermanos músicos en este día tan especial para nosotros y esperamos que esta unión que se está dando sea para siempre y que siempre sigamos así como lo estamos demostrando a partir de estos años que estamos logrando esta reorganización. Soy uno de los músicos más antiguos que hay. ¿Desde cuándo usted empezó con la música? El año 1955. ¿Qué instrumento tocaba? Clarinete. ¿Desde ahí siempre ha tocado el clarinete o otros instrumentos también? La trompeta también. Y yo actualmente estoy con el saxo ya. ¿Cuándo empezó usted la música? De la música de los 12 años. ¿12 años? ¿Tocando el acordeón siempre? No, otros instrumentos, pero era muy chiquillo. Yo tocaba rondín en aquella época. ¿Y actualmente toca acordeón? Acordeón como concertista. ¿Cuál sería su mensaje, usted con experiencia, a los músicos que están recién saliendo? Bueno, yo creo que seguir como estamos trabajando ahorita porque anoche se ha demostrado una actuación increíble en que todos los músicos han hecho de su parte lo que es el arte musical. Y yo especialmente estoy muy contento con todos los músicos de hoy día, en la actualidad.